Bien, 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 perfecto. Por suerte tuvimos buenos resultados en Mariloche. Fuimos con muy pocos chicos, fueron ocho en realidad, y salimos quinto. Contra clubes que tienen 30 nadadores, o sea, el resultado fue bastante bueno. Seis y dos de los chicos federados, y de los seis hicieron dos más tiempo marca de federados. Así que por suerte venimos bien, trabajando bastante bien. Sabemos que vienen creciendo bien, que el grupo se va consolidando, Carlos. Bueno, sabemos que estos torneos que se han hecho hoy, que hicieron la gente de Salomento, con el Cuerpo Guardavida, a ustedes también les da competencia, y hoy tuvieron la posibilidad de competir en el grupo de chicos que tiene competencia. Exactamente, exactamente. Les sirve mucho a ellos, y también para conocer el otro deporte, que es Salomento, que también hay categorías juveniles, y que les sirve mucho para ellos también. Y para cortar esas brechas de tiempo entre torneo y torneo, les vienen bien estos torneitos internos a ellos. Bien, siendo a lo que se viene para la escuela de competencia, ¿hay actividad ya a partir de agosto, con una fecha provincial que se viene? Exactamente. En agosto tenemos el próximo provincial, que es en Viedma, y el último provincial es en noviembre, en Regina, Villa Regina es. Si hablamos del provincial, ¿cuántos chicos hoy están trabajando para ese provincial, ese equipo ya está conformado, consolidado? Estamos haciendo unos nuevos cambios, hay nuevos chicos que están entrando al equipo, a raíz de estos mismos torneos, así que hoy en día estamos contando aproximadamente, son 40, 45 los chicos del equipo. Se van mirando por supuesto, observando y sacando tiempos, ¿no? Porque estos acá mandan los tiempos. Exactamente, la natación es básicamente tiempo. Y con suerte, si nos llega a ir bien, bueno, la expectativa máxima sería en el último torneo, poder pelear los primeros puestos como equipo, como Natación San Antonio sería. Bueno, si hablamos hoy, este trabajo que se viene construyendo de a poquito, porque arrancó, vamos a decir, de la nada, porque acá primero se vino a aprender a nadar, hoy los chicos ya cuánto tiempo llevan de esta disciplina que comenzaron, ¿cinco años será o seis? Si no me equivoco, un poquito menos, quizás cuatro o cinco años seguro, sí, sí, sí. Y de a poquito van apareciendo los frutos de ese trabajo, ¿no? Porque lo charlamos con la gente del Cuerpo Guarda Vida, lo charlamos siempre en distintas disciplinas que uno cubre, y esto de a poco que se fue consolidando y notamos que el material está, sí, ahora empezar a trabajar y a purir ese trabajo, ¿no? Exactamente, estos torneitos así de difusión también sirven mucho como para atraer, atraer a mucha más gente porque básicamente, como vos decís, material hay, o sea, chicos hay, el tema es que vengan a la pileta, así que por suerte sí, como vos decís, es un trabajo largo que se viene haciendo, si no recuerdo bien, creo que es entre tres y cuatro años que estamos nosotros, y hoy en día los chicos ya están en una calidad a nivel nacional, hay alrededor de cinco chicos, así que eso, y bueno, y el trabajo de los chicos de Salomento me incluyo también, y a mi hermano que esta posibilidad que se dio de ir al Mundial, representar a San Antonio y demás, y bueno, pensar también en el Mundial de Italia. Es bueno el programa que se viene, y ojalá que se siga consuelo el trabajo, pero acá hay también mucho esfuerzo de los padres, sabemos que es una disciplina que no es tan fácil a la hora de viajar, a la hora de indumentar y todo lo que requieren, sí, la disciplina, ¿no? Exactamente, los viajes, indumentaria, como vos decís, los accesorios, los elementos de entrenamiento, todas esas cosas que suman, y bueno, también el trabajo de los padres, como vos decís, destacable. Nosotros siempre tratamos de buscar el apoyo del padre sobre los nadadores, porque básicamente si no hay un apoyo de padre y nadador, se complica. Pero sí, por suerte es excelente el trabajo de los padres, y admirable también el trabajo de ellos con sus hijos. Carlos, los días de entrenamiento que tienen los chicos de competencia, ¿qué días tienen actividad aquí en el natatorio? Los chicos entrenan entre lunes y sábado, o sea, todos los días de lunes a sábado descansan domingos, y los horarios rondan de acuerdo a la calidad de ellos, algunos entrenan una hora y otros dos horas de entrenamiento. ¿En la tarde se da la actividad? Exactamente, entre las 3, perdón, y 6 de la tarde. Carlos, te agradezco, y bueno, a seguir trabajando con los chicos, porque viene bien, lo vemos de afuera, lo notamos, y eso, a pesar de que, por decirlo, quizás le falta más difusión, como decís vos, pero el trabajo en sí se está mostrando, ¿no? Exactamente, muchísimas gracias a ustedes también, que son una parte fundamental también en el hecho de la difusión, y muchas gracias a la gente que vino a apoyar el torneito este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!